¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tal? Gracias por asistir a este seminario. Buenos días a todos en el foro. Les agradezco mucho la oportunidad de poder tomar esta sesión. Vamos a hablar sobre los nuevos productos de conexión DAS de QNAP, el TRR002. Y pues vamos a empezar. Vamos a ver qué es lo que tenemos para el día de hoy para hacerlo un poco rápido. Recuerden que estos videotutoriales los tenemos publicados siempre en el canal de YouTube. Entonces podrían consultarlo más tarde y compartirlo con todos más tarde. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues bueno, lo que queremos y pretendemos hacer con estos equipos es de que nuestros clientes o nuestros usuarios puedan tener una conexión basada en conexión directa o conexión de DAS, pero en entornos de Windows o en entornos de Mac o en entornos también de QNAP. Entonces puedes agregar la capacidad del almacenamiento desde un NAS o hacia una Mac o hacia un estado de Windows para poder realizar copias de seguridad y migrar datos. Básicamente, este es el objetivo de por qué utilizar un sistema de discos RAI con conexión directa. Entonces vamos a ver algunos desafíos y nuestras soluciones que estamos ofreciendo o lo que se está enfrentando la gente ahora mismo. Muchos de ustedes posiblemente estén utilizando discos duros externos, pero el desafío principal de los discos duros externos, pues es que es solamente un disco. Entonces al mantener un flujo de información dentro de un solo disco, pues muchas veces tendemos a reducirle el tiempo de vida y este puede morir en cualquier momento. El objetivo de colocar un sistema de almacenamiento en RAI, conexión DAS como lo conocen ustedes en los discos duros externos, pues es agregar este componente de arreglo RAI para que puedas colocar esta información de manera más segura. Entonces, ¿qué es lo que estemos haciendo? Pues bueno, conectar el TRR02 hacia una NAS o hacia ya sea un Windows o sea un Linux. Del lado del NAS, pues bueno, vamos a seguir teniendo estas bondades de poder alojar todas las aplicaciones que nosotros ya acostumbramos para hacer la replicación de datos o hacer la extensión de datos. Pero con este equipo conectado por USB 3.1, generación 2, nosotros podríamos ampliar el almacenamiento del NAS local o directamente de un servidor o de una PC. Entonces lo que encontramos aquí es de que el rendimiento del hardware externo, o para que ustedes puedan visualizarlo, dentro del rendimiento del hardware, pues bueno, juega un papel importante el CPU para esta lectura y escritura de los discos duros que se generan a la hora de formatear o a la hora de enviar la información. Entonces nosotros dentro de estos TRR estamos incorporando este proceso para aumentar todavía más el flujo de información. Entonces la conexión directa o la conexión externa la estamos haciendo a través del cable USB 3.1, generación 2, que nos da una conexión DAS de 10 GB, a diferencia del primera generación o el USB 2.0, que muchos conocemos esos discos externos USB 2.0, que tardan demasiado en poder empezar a utilizar. Podemos soportar capacidades no solamente de 1 TB, sino ya hasta de 14 TB o 16 TB. Ahora solo puse el ejemplo de los discos de 14 TB, pero ya también puede soportar discos hasta de 16 TB. ¿Cómo son las funciones del software? Ustedes están viendo en la parte derecha, a su derecha, una configuración desde el QNAP, desde el propio NAS, cómo estás configurando este DAS hacia el QNAP. Vas a poder ver igual los dos discos, cómo vas a hacer la configuración. Pero ojo, si yo lo quiero montar y lo quiero poner o pegar a un Windows, ok, yo necesito un software dedicado donde tenemos el manager del RAI del lado izquierdo, que este software ya está disponible en nuestro portal y se instala en el Windows o se instala en el Linux para poder visualizar la configuración del arreglo o del DAS. También tenemos los módulos o tenemos la configuración del arreglo. Voy a hablar un poco más adelante de ello, pero quiero que ustedes visualicen la velocidad que van a poder lograr de transferencia con 10 GB por USB 3.1 de segunda generación. Entonces, estamos viendo lecturas y escrituras de 400 o arriba de 400 MB. También del lado de Mac tienes 400 MB. Entonces, tu nivel o tu procesamiento y también tu tasa de transferencia va a ser alta. Dentro del hardware, bueno, vamos a ver un poco la parte frontal de qué es lo que nos entrega. Ya conocemos esta cara, ya conocemos esta parte de QNAP, que es algo que estamos haciendo en todos nuestros equipos. Entonces, seguimos manteniendo el botón de ejecución, el botón de copiado. Entonces, tenemos ahí los desindicadores y agregamos ya las llaves para poder hacer el cierre de estas bahías. El montaje en las bahías, pues ahora ya la instalación es más sencilla, no necesitas de tornillos para discos 3.5 pulgadas. Si fuera el caso para el de 2.5 pulgadas, ya sea estado sólido o mecánico, sí necesitaríamos la ayuda de unos tornillos. Dentro de la parte frontal o el back, nosotros encontramos el botón de encendido, el botón de, perdón, de reset. Tenemos el módulo individual para la configuración del RAID. Ya no lo vamos a hacer desde el propio software, sino se hace desde estos módulos. Como tú generes esta configuración, vas a obtener el arreglo. Vemos solamente una conexión de USB. Repito, esto es una DAS, no es una NAS. Entonces, como DAS, solamente tenemos un puerto de conexión USB 3.1, tipo C. Y, pues bueno, el botón de encendido y tenemos la conexión de energía. No hay mucho que agregar, son componentes básicos que nosotros conocemos. Aquí hay algo interesante. Si yo estoy utilizando un cable USB tipo C, puedo conectarlo directamente a la Mac. O si voy a ocupar un USB 3.1, generación 2, lo puedo pegar a la computadora en Windows. O también a la Mac, no hay problema. O también al QNAP. Entonces, esta versatilidad nos da la opción de poder trabajar adecuadamente con la configuración de ese RAID externo hacia otros ambientes, otros dispositivos. Entonces, aquí vemos que la compatibilidad con versiones anteriores de cableado con el USB 2.0 también te puede seguir manteniendo esa comunicación si tú así lo necesitas. Dentro de los controles o dentro de este, en el back, vimos este control para poder configurar el RAID. Como les comentaba, dependiendo de la configuración, nosotros vamos a alcanzar un nivel de RAID o un nivel individual. Lo que se recomienda siempre es generar el arreglo RAID 1 para que tú tengas la protección o el espejo de esta información que estás plasmando o estás alojando dentro de los discos. También puedes cambiar los modos de los valores a predeterminados de fábrica. Que bueno, eso en dado caso que sea necesario. Solamente tres segundos al botón de reset y puedes entrar nuevamente. Pero también puedes cambiar individual la configuración de los discos. Eso tampoco se recomienda, pero también es opcional. Entonces, aquí vemos otros modos en los que los interruptores podemos estar trabajando. RAID 0, RAID 1, G-Bot o Software Control. También podemos estar utilizando el Software Control para que nosotros podamos estar monitoreando directamente desde el propio QNAP o desde el propio entorno de Windows o de Linux. El ahorro de energía, pues bueno, nosotros, como bien saben, tenemos certificaciones ISO que protegemos el ambiente y reducimos los cambios climáticos también y el ahorro de energía. Entonces, basta con agregar hacia la energía y puedes ponerlo en modo de reposo, en modo de invernación. Hay muchas configuraciones para esto también. ¿Qué uso podemos dar a nuestra computadora personal si necesitamos agregar estos dispositivos o estos discos externos? Pues bueno, QNAP también está fabricando los puertos USB 3.1 de segunda generación que ya van a estar disponibles para toda Latinoamérica. Estos equipos, tanto el TRV como todos los demás equipos que voy a mencionar a continuación, ya están disponibles para toda Latinoamérica. Este dispositivo, en particular esta PCI, estamos pronto por liberarla para Latinoamérica para colocarla ya sea en un ambiente de Windows para poder conectar el QNAP a alta velocidad o montar este USB hacia el NAS de QNAP que ustedes tengan actualmente. Dentro de la configuración del ambiente del propio programa o la propia aplicación que se monta en un Windows, aquí es importante mencionar que te soporta Windows 7 o superior o Windows Server R2, 2012 R2 o superior o también Mac en su versión del iOS, perdón, del SOS 10.13 o superior. Entonces, parte interesante de lo que podemos encontrar aquí es la información detallada de lo que tienes en el overview, que son temperaturas, también son el modelo del disco duro, la capacidad del disco duro y también los docs o la información que se te va generando dentro de la traza de transferencias que vas generando. Dentro de la configuración del write, puedes generar también este método. Si lo quieres configurar como G-Bot o como write1 o como write0, recuerden que esta configuración tienes que mandarla desde la parte trasera. Si tú le dices que quieres administrar el write con el manager, tienes que dejar la configuración de la parte del back donde vienen las casillas, dejarla en configuración del manager. Y aquí es donde entramos a la configuración del propio write para darle la configuración adecuada que nosotros requerimos. Podemos hacer el formateo ya directamente de los discos. Claro, siempre hay una advertencia de que va a borrar toda la información, etcétera, etcétera. Formateamos y del lado del Windows o del lado del propio Windows, nosotros podemos hacer ya el formato del disco o el formato del volumen en NTFS o en NXT4. Cabe mencionar que nosotros al realizar esta configuración, requerimos de una licencia para poder trabajarlo. Voy a mencionar un poco más adelante cuál es la licencia para que ustedes puedan también trabajarla. ¿Cómo elegir el sistema de archivos? ¿Cómo elegir el sistema de archivos para el TRR? Pues bueno, ustedes aquí pueden visualizar si vamos a trabajar para Linux, para Mac, para Windows o para el QNAP. El QNAP te soporta todos los formatos, no hay problema, pero si lo vas a utilizar en un Windows, pues bueno, NTFS siempre es bueno. No, no, pero ya si es en una Mac, el APFS, pues es necesario solo para Mac. Y si es Linux, el XT4, pues bueno, ambiente de QNAP o también ambiente de Linux, no hay problema. Entonces, estas podrían ser las configuraciones que tú puedes crear al formatear el propio sistema. Entonces, aquí yo les comentaba que podemos también recibir las notificaciones del estado del QNAP o del TRR. Nos pueden hacer las notificaciones. Eso también es importante que todos estos Warners o todos estos logs que se van generando, le demos un vistazo para ver la salud o el comportamiento del propio equipo. También podemos hacer la actualización del propio firmware. Todos nuestros QNAPs tienen actualización de firmware. Y para hacer este formateo en particular del TRR, si lo queremos en NTFS o en NXT4, eso, necesitamos agregar este licenciamiento que es XFAT, que QNAP para poder formatear ya el arreglo, el arreglo ya montado en el Windows, como NTFS o FAT32 o en el lado del Mac. Este licenciamiento es importante para que ustedes puedan hacer esa ejecución. Y, pues bueno, un ejemplo o un escenario en el cual podríamos estar utilizando estos dispositivos, pues son con editores o diseñadores o cualquier otro que quiera tener un disco duro externo, pero con protección RAI es ideal para utilizar el TRR-02 de QNAP. Entonces, aquí hay unas ventajas y algo que estamos enumerando que en particular puede funcionar para ustedes, que es intuitivo, fácil de usar, pues bueno, nos soluciona problemas de transporte, de envío, de archivos. Entonces, si nosotros le colocamos estado sólido o mecánicos, pues podemos traerlo de aquí para allá. Si lo traemos en un ambiente de producción muy ruda, pues bueno, puede estar moviendo el equipo constantemente. Entonces, aquí tenemos algunos usos, usos de los dispositivos para que nosotros lo podamos estar trabajando. Y, pues bueno, cómo crear el almacenamiento en el grupo. Esto ya es directamente desde el propio QNAP o desde el Storage Manager de QNAP. Al momento de montarlo como un disco o como un expansor del QNAP, podemos crear el RAI rápidamente también del administrador, del administrador de almacenamiento de QNAP y configurarlo. Ya no sería necesario instalar la aplicación, sino propiamente desde el propio QNAP podríamos hacer esta configuración. Podemos ampliar también otro escenario, hacer snapshots hacia una bóveda, donde solamente yo tengo esa información. Eso también es importante y puede ser válido. Otro escenario, o aquí un resumen de lo que podríamos hacer, la comparación de las características de este dispositivo TRR02, que es un DAS versus un QNAP en RAI G-BOT. Pues bueno, son varias ventajas, que lo puedes conectar directamente, te soporta todas las plataformas que existen, un Windows, Linux o cualquier otro. Y pues bueno, puedes hacer migraciones también. ¿Cuáles son los modelos o los equipos que necesitamos o que vamos a estar comercializando para Latinoamérica? Básicamente son tres. El TRR02, que bueno, como ustedes lo pueden observar, el 2 se refiere a las bahías. El TRR04, repito, cuatro bahías. Y el TRR004U, que bueno, unidad raqueable de cuatro bahías. O sea, ambos soportan 3.2 generación 1, tipo C, del dispositivo directo. Entonces esto es lo que puede funcionar perfectamente para este escenario. Y pues bueno, esto es lo que yo les quería comentar. Aquí, por ejemplo, David nos pregunta si está disponible para Costa Rica. Ya están disponibles. Vienen sin discos. Pueden soportar Seagate, Western Digital, sin problema. David Mourinho dice, ¿en cuánto tiempo se configura un TRR? Lo puedo hacer. Lo puede hacer el usuario final, por supuesto. También lo puede hacer el usuario final o lo pueden hacer ustedes mismos. Sin ningún problema. Recuerden que estos ya están disponibles y pueden ser utilizados. Pueden solicitar información de los costos con sus distribuidores locales. Y la verdad, el precio los va a sorprender bastante para hacer un sistema de almacenamiento conectado DAS con arreglo RAID. Y pues bueno, les agradezco mucho el tiempo tomado. Les voy a compartir el link. Y recuerden que esto lo voy a publicar en el canal de YouTube, en QNAP LA. Y pues bueno, síganos ahí también. Y les agradezco mucho el tiempo tomado. Un abrazo y buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.